No solamente volvieron ayer los infonsumativos, sino que también ha vuelto la bonita costumbre de que según lo subo, vale, o sea, yo le echo el día en editarlo, en montarlo, en subirlo, tal, según lo publico, vale, según lo publico, sale algo que podría haber entrado perfectamente en el vídeo, vale, es una bonita tradición que igual los nuevos del canal no la conocíais, pero esto pasa, vale, esto pasa y también es una forma mía de incentivar las noticias en la categoría, vale, cuando la fórmula 1 está paradilla, yo hago un infonsumativo y empiezan a salir cosas, así que hoy no voy a hacer infonsumativo, hoy voy a hablar solo de esto, vale, que no es una noticia como tal, no es una noticia como tal, pero sí voy a dar mi opinión sobre algo que si hoy estamos, o sea, ¿qué día es hoy? ¿qué día es hoy? No lo he mirado, hoy es sábado, algo que llega como tres años tarde, vale, algo que se tenía que haber hecho hace tres años, pero está bien hacerlo ahora, vale, o sea, más vale tarde que nunca, supongo, y es que la fórmula 1, de manera oficial, vale, de manera oficial, o sea, la fórmula 1, la arroba F1 media, vale, o sea, lo que es lo que es la fórmula 1, lo que es la marca fórmula 1 globalmente dirigida por señores encorsetados en sus trajes, ha dicho de forma oficial, vale, que se desmarca por completo de cualquier cosa que quiera decir Bernie Eccleston, de aquí a que cumpla 120 años, porque ese señor es inmortal, vale, entonces, ha dicho la fórmula 1, que de manera oficial, se desmarca de las declaraciones, que condena las declaraciones, luego hablaremos de esas declaraciones, pues este es un poquito perdido, vale, pero bueno, básicamente Bernie Eccleston ha dicho, lo tengo aquí apuntado, vale, que cosas como la campaña de Hamilton, la Hamilton Commission por la diversidad, está muy bien, pero que no creo que va a ser algo malo o bueno para la fórmula 1, una opinión respetable, pero luego dijo que en muchos casos los negros son más racistas que los blancos, vale, le preguntaron en la CNN, pues por qué dices esto Bernie Eccleston, y ha dicho, no sé, sensación mía, vale, porque la gente cuando no tiene argumentos dice, no, sensación mía, lo huelo yo, lo veo yo de venir, y ya tú, pues te lo crees, vale, porque así funciona, no sé, igual la palabra para referirse al trato de negros a blancos no es racismo, vale, igual racismo es el que le hicimos nosotros como raza blanca a los negros durante cientos de años, teniéndolos como esclavos, vale, igual no es comparable eso a que hagan series aposta de negros como el príncipe de Bel Air, que es un argumento que usa mucha gente, no, pero ellos también son racistas porque en el príncipe de Bel Air solo salen negros, sí, 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 la verdad que es totalmente comparable con haber tenido una raza esclavizada durante cientos de años, es prácticamente equiparable, es, te puedes ofender tú también como blanco, te puedes ofender muchísimo, es que no es justo tampoco, pero más allá de hablar de racismo, que no lo pienso hacer, vale, esto no es fons de activismo político, fons, vale, es fórmula fons, las declaraciones de Eccleston más allá de estas propias palabras van más allá, ya son años desde que vendió la categoría queriendo desprestigiarla, vale, lanzando pollitas, diciendo que se va a hundir, o sea, muchas declaraciones, esto no es nuevo, vale, son muchas declaraciones queriendo hacer daño a la categoría, y yo en este vídeo, antes de meterme en materia, no quiero, no quiero que os lo toméis como una videocrítica a Bernie Eccleston, en absoluto, Bernie Eccleston es una figura indispensable para comprender lo que es la fórmula 1 a día de hoy, si hoy en día la fórmula 1 es algo que consideramos elitista, algo que consideramos premium, vale, si cualquier millonario cuando le llega a su carnet de millonarios, de las primeras cosas que hace como millonarios, si es un gran primer monaco de fórmula 1, vale, si la fórmula 1 tiene esta imagen de élite, es gracias en gran parte a Bernie Eccleston, sin Bernie Eccleston hoy en día no tendríamos fórmula 1, o al menos no la fórmula 1 que conocemos, vale, no podría estar yo aquí ahora mismo hablando de fórmula 1, si no fuera por Bernie Eccleston, esto es importantísimo, esto hay que tenerlo en cuenta, Bernie Eccleston es una persona importantísima, de hecho de la gente que queda viva ahora mismo, probablemente sea el tío más importante en la historia de la fórmula 1, pero eso no implica que todo lo que diga esté bien, vale, o sea, eso no implica que mi agradecimiento a la persona de Bernie Eccleston como gran autor de la élite, que es la fórmula 1 de hoy, vale, Bernie Eccleston cogió algo que eran carreras sueltas de ricos y lo convirtió en la competición más prestigiosa del mundo, vale, la más prestigiosa, no digo la más importante, vale, no digo la más importante, la fórmula 1 nunca ha superado en popularidad, ni lo ha intentado porque es imposible, a cosas como el fútbol o los Juegos Olímpicos, pero a nivel de prestigio, todo el mundo más o menos está de acuerdo en que la fórmula 1 es como lo más prestigioso, lo más premium, vale, lo más elitista y eso es algo muy complicado de conseguir y que Bernie Eccleston, de forma más o menos sucia, más o menos legal, ahí está su historial con sus aventuritas y sus cosas, lo consiguió. Entonces, insisto, esto no es un vídeo crítica a Bernie Eccleston, no, en absoluto, yo por Bernie Eccleston solo puedo sentir admiración, por todo lo que ha hecho, vale, y agradecimiento, de verdad, pero todo esto no implica que Bernie Eccleston lleve desde 2017, que vende la categoría Liberty Media, boicoteándola porque parece ser que le molesta que funcione. Pero fijaos si con lo importante que ha sido Bernie Eccleston para la fórmula 1, si con el respeto que tiene el nombre de Bernie Eccleston, en el paddock de la fórmula 1, fijaos cómo tiene que estar la fórmula 1 y muchos de sus grandes personajes, como Lewis Hamilton, vale, que le ha contestado en una carta en Instagram, cómo tiene que estar el ambiente para que la fórmula 1 actual, Liberty Media, que en su momento le dio el cargo de presidente honorífico como muestra de respeto por todo lo que había hecho por la categoría, cómo tiene que estar Chescarei, cómo tiene que estar Chescarei, que parece una persona encantadora, vale, una persona que tiene pinta de no haberse metido con nadie en su vida, cómo tiene que estar Chescarei para haberle dicho al de F1 Media, toma, escribe esto, vale, y decir y aclarar que Bernie Eccleston ya ni desde enero de 2020 es presidente honorífico, vale, que es ese cargo honorífico que no sirve para nada, simplemente para asociar tu nombre al de la fórmula 1, cómo estará Chescarei para que haya dicho, mira, sal ya, porque a lo mejor la gente no se enteró, sal y escribe que lo que diga este señor no tiene nada que ver con lo que piensa la fórmula 1 como institución, vale, y yo aparte tendría una persona en la fórmula 1, vale, una persona que cobrará un salario alto, porque va a tener trabajo, vale, ese hombre va a trabajar, un salario bastante alto, una persona, una persona en concreto, con uno yo creo que basta, que cada vez que Bernie Eccleston abra la boca saque un comunicado diciendo Bernie Eccleston no tiene nada que ver con la fórmula 1 desde 2017 como gestor y desde enero de 2020 como ni siquiera presidente honorífico, vale, cada vez que Bernie Eccleston diga algo, que salga alguien a aclarar, oye, esto es Bernie Eccleston, Bernie Eccleston, no sabemos quién es Bernie Eccleston, Bernie Eccleston me hablas, no me suena, me suena un poco, pero no, no tiene nada que ver con la fórmula 1, vale, y esto no significa, esto no significa que Bernie Eccleston no pueda decir lo que quiera, Bernie Eccleston puede decir lo que quiera, es un señor mayor y millonario, y como señor mayor y como millonario puede hacer lo que quiera con su dinero y con su capacidad de vocalizar palabras, pero que no lo haga y que su nombre no se asocie al de la fórmula 1, porque si Bernie Eccleston quiere destruir la imagen que le ha dado a la fórmula 1 durante todos estos años, pues que lo haga en su nombre, vale, no lo haga en nombre también de la propia fórmula 1, porque una persona que no siga el deporte al día, una persona que, pues que siga la fórmula 1 de oídas, vale, que sepa más o menos de qué va la fórmula 1, pero no lo siga con regularidad, escucha el nombre de Bernie Eccleston y como es normal lo asocia a la fórmula 1, pero ya no tiene nada que ver, así que está bien que haya una persona en Liberty, vale, en F1 Media, en la FOM, en donde sea, que cada vez que abra la boca Bernie Eccleston diga, eh, no, nos desmarcamos de estas declaraciones, vale, y lo han hecho ahora y creo que lo van a tener que hacer más veces, porque desde que vendió la categoría en 2017, creo que con las esperanzas de que se hundiera, vale, porque Bernie Eccleston en 2017, mi teoría, vale, y esto es mi teoría, insisto, no conozco a Bernie Eccleston, no tengo trato personal con él, me gustaría, a mí es una persona que me gustaría conocer, porque insisto, no me cae mal, o sea, me parece un tío muy inteligente y un tío con el que hablar, hablar un rato con Bernie Eccleston debe ser increíble, vale, es un tío muy irónico, es un tío muy inteligente, o sea, sinceramente no creo que sea tonto para nada, vale, no creo que sea un idiota en absoluto, y de hecho no creo ni que piense la mitad de cosas que dice, pero las dice, por alguna razón que no entiendo las dice, pero yo estoy seguro que la mitad de cosas que dice, no las piensa, porque no se puede pensar, me da igual que se haya creado en otra época, vale, hay cosas que simplemente pienso, hostia, la broma se le ha ido de las manos, vale, pero es humor inglés, este humor inglés que tú sueltas algo, puede ser una barbaridad, y realmente lo está diciendo de broma, pero no se nota, vale, entonces, Bernie Eccleston, mi teoría, vale, es que en 2017 vende la categoría Liberty pensando que no tiene futuro, que la Fórmula 1 ha llegado hasta aquí, vale, la Fórmula 1 nació este año, murió este año, él no tenía expectativas de que Liberty pudiera remontar el negocio, y está viendo cómo lo está remontando, vale, porque antes de la pandemia, Liberty por primera vez dio resultados positivos en la Fórmula 1 en no sé cuántos años, vale, o sea, estaba remontando, la Fórmula 1 volvía a crecer económicamente, y eso es algo que a Bernie no le hizo gracia, vale, porque yo creo que él pensaba que ya solo podía ir a menos la Fórmula 1, vale, y es verdad que el modelo de gestión de Bernie, pues se quedó anticuado, vale, el modelo de gestión de Bernie estuvo muy bien durante el siglo XX, en el siglo XXI ya empezó a quedarse obsoleto, vale, y Liberty supo reconvertir la Fórmula 1, lo está haciendo a día de hoy, y sinceramente, aunque yo lo critico a Liberty por muchas cosas que no me gustan, vale, y está, creo que en general está haciendo una buena gestión, pero a Bernie eso no lo hace gracia, y en lugar de ayudar, en lugar de colaborar, vale, en lugar de aportar algo de todo lo que él sabe de gestionar la categoría para ayudar a Liberty, pues ha decidido boicotearlo, cada vez que Liberty toma una decisión, eso está mal, eso se va a hundir, luego hay también campañitas por Twitter con algunas cuentas que dicen que están subvencionadas por Bernie Eccleston, que no paran de decir que la Fórmula 1 se hunde y tal, o sea, queriendo destruir la categoría desde fuera, vale, porque tiene rencor, supongo, no encuentro otra palabra que no sea rencor, no está cómodo con que haya otra gente que haya sabido cómo gestionar lo que era su negocio, vale, pero insisto, esto es teoría mía, e igual, no, igual son cosas que piensa de verdad, vale, pero ya son años lanzando pullitas de que la Fórmula no lo está haciendo mal, es que ahora mismo es aburrido porque no sé qué, es que esto yo no lo haré así, es que, o sea, molestando, vale, no colaborando, e insisto, Bernie Eccleston como persona que diga lo que quiera, Bernie Eccleston, Bernie Eccleston, insisto, señor mayor, señor millonario, que haga lo que quiera, pero que no lo haga en nombre de la Fórmula 1. A mí, personalmente, me da pena que quiera destruir su imagen, ¿no?, la reputación que tiene en el Pado con este tipo de declaraciones. Yo, por ejemplo, lo de Hamilton, hostia, me parece un palo tremendo a Bernie Eccleston, ¿vale?, o sea, me parece un palo tremendo diciendo que le da pena que haya gente así, que le da pena por parte de Bernie porque hasta donde yo sabía, Bernie Eccleston y Hamilton tienen una relación buena, una relación normal, buena, ¿no?, de estrella del deporte con jefe del deporte, ¿vale?, básicamente. ¿Cómo estará la cosa para que Hamilton también diga, Bernie, me has decepcionado, ¿vale?, es triste porque es una persona que es admirada por el Pado y que poco a poco se está acabando una fama, se está acabando unos enemigos que no le salen rentables ya con la la que tiene, yo creo, ¿no?, pero es una pena. Yo, personalmente, siempre voy a estar agradecido a Bernie Eccleston por todo lo que ha hecho por la categoría. Hoy en día no habría Fórmula 1 como la conocemos si no fuera por Bernie Eccleston, no me canso de repetirlo, pero me da pena que se esté quedando así, que su imagen se esté quedando así, que la Fórmula 1 como institución actual que Liberty Media, que Chesh Carey, hayan tenido que hacer un comunicado diciendo que el señor Eccleston no tiene ningún papel en la Fórmula 1 desde que dejó nuestra organización en 2017. Os lo leo literalmente, ¿vale?, y que su título de presidente mérito honorífico expiró en enero de 2020. Es, has conseguido que la categoría que tú creaste quiera olvidarse de que existes, ¿vale?, o sea, has conseguido que lo que tú creaste, que esta cosa tan bonita que tú creaste, quiera desmarcarse de tus burradas. Es muy triste, ¿vale?, o sea, es muy triste. Yo me río porque me gusta hacer vídeos y si puedo hacerlo reír, pues mira, mientras os cuento algo, ¿no?, pero es muy triste. O sea, mirad más comentarios de lo de la Fórmula 1. Bueno, declaraciones literales, ¿vale?, de esa carta. En un momento que se necesita unidad para enfrentarse al racismo y a la desigualdad, estamos completamente en desacuerdo con los comentarios de Bernie Eccleston, que no tienen sitio en la Fórmula 1 o en la sociedad, ¿vale? Insisto, no quiero hacer aquí activismo político, yo no quiero comentarios, le van a los que Bernie tiene razón. Puedes pensar que Bernie tiene razón, ¿vale? Es más, Chesh Carey, como gestor de la Fórmula 1, puede pensar individualmente incluso igual que Bernie Eccleston. Puede hacerlo, pero un buen gestor de una competición, de un deporte, de una empresa, de lo que sea, no mezcla sus opiniones personales con las de su marca o empresa, ¿vale? A lo mejor Chesh Carey, no lo sé, ¿vale?, lo dudo, pero a lo mejor Chesh Carey es una persona homófoba, no lo sé, o sea, no lo creo, ¿vale?, no lo creo porque es raro, ¿no?, ya hoy en día ser homófobo, salvo que seas muy imbécil, ¿no? No concibo, ¿no? A lo mejor lo es, pero sabe y tiene la visión empresarial de que hoy vende poner una banderita en el halo del coche. Ya está, y poner lemas, y poner cosas, y hacer campañas, ¿vale? Insisto, no lo creo, Chesh Carey, de hecho, no parece cualquier cosa menos un homófobo, pero quiero que entendáis el ejemplo, ¿no?, de tú como persona puedes tener opiniones muy polémicas sobre muchas cosas, pero si eres un poco inteligente, te las guardas y haces que tu empresa crezca. Y eso es lo que yo quiero, gestionando la competición que más me gusta, ¿vale?, que es la Fórmula 1 en este caso. Así que, insisto, quería comentar esto, ¿vale?, quería comentarlo porque me parece algo importante, no es una noticia como tal, ¿vale?, es el hecho de que Liberty Media, en la Fórmula actual, haya querido desmarcarse tanto de Bernie Eccleston y dejar en el olvido la figura de Bernie Eccleston, ¿vale?, cuando debería ser una figura que se idolatrara a día de hoy, ¿vale?, que fuera un emblema, habría que construir una estatua de Bernie Eccleston en cada circuito, ¿vale?, pero ha conseguido que su propio campeonato, lo que él mismo creo, le repudie, ¿vale?, ha pasado de ser una persona entrañable en el paddock a convertirse en algo relativamente siniestro, ¿no? No sé cómo decirlo, es triste, de verdad, es triste que Bernie Eccleston esté acabando así y no es una persona Bernie Eccleston que vaya a pedir perdón por nada, ¿vale?, es así, es simplemente así y por supuesto que tendrá sus defensores y muchos diréis que no, que Eccleston lo hacía todo muchísimo mejor que Liberty Media, no entro en ese debate, ¿vale?, no entro en ese debate, entro en lo triste que es que tu propia categoría, lo que tú creaste, pues, te repudie a día de hoy, es, es, es muy triste, sinceramente es, es triste, ¿vale?, ya está, nada más. ¿Cómo sería triste que te hayas visto todo este vídeo, que te guste lo que yo te cuento y no te hayas suscrito al canal? ¿Pero tú te crees que hay derecho a eso? ¿Tú te crees que te puede estar gustando este vídeo? ¿Que lo puedes estar escuchando hasta aquí, hasta aquí, que llevaré como 15 minutos hablando, ¿vale?, con esta mala iluminación y que no te hayas suscrito todavía, pero, ¿por qué no lo haces? ¿Qué más te da? Pero sí, dale, ya está, ves un botoncito, un botoncito rojo y pones suscrito y de repente te sientes un poquito mejor persona. También te puedes unir a Discord, ¿vale?, donde te avisa de cada vídeo y donde si eres suscriptor de Twitch o Patreon, ¿vale?, que los Patreon son las mejores personas de Europa Occidental y del mundo entero, ¿vale?, ha salido un estudio la semana pasada, no me lo invento, ¿vale?, que los Patreons de Fons son la gente más, 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 más atractiva, más atractiva del planeta. Yo, yo no me lo estoy inventando, o sea, lo he leído en un blog de WordPress, creo. Eh, me apoyáis por ahí, ¿vale?, y tenéis ventajas como, pues, muchas cosas, vale, están escrito abajo. Ventajas, ¡uh!, ventajas, madre mía. Este vídeo lo has podido ver antes, por ejemplo, te quitan los anuncios de Twitch, tienes acceso al Discord privado conmigo, son una cosa de locos, la de ventajas que te llevas. Y luego tengo Twitter, que es más o menos el hub central desde el que yo lanzo todo, ¿vale?, ahí te digo, ¡hey!, estoy en directo en Twitch, ¡hey!, estoy haciendo un vídeo en YouTube, ¡hey!, ¡hey!, estoy durmiendo. Ahí no, ahí no tuiteo, ¿vale?, porque cuando estoy durmiendo no, no puedo tuitear. Estaría bien, estaría bien, porque a mí me gusta mucho Twitter y poder poner tweets mientras duermes, porque a veces tengo sueños muy raros. Os conté una vez que tuve un sueño en el que yo estaba en una piscina olímpica con Hitler y el abuelo Simpson, ¿vale?, y estamos escapando de algo. Tengo, tengo recuerdos borrosos de ese, de ese sueño, ¿vale? No tiene ningún sentido y lo que recuerdo menos, así que si lo vuelvo a soñar a ver si puedo atar algún cabo porque yo no entiendo nada. Era el abuelo Simpson pero como si fuera una persona real y Hitler, pero ni siquiera tenía bigote, pero todo le llamaba Hitler, no se parecía en nada a Hitler. Son cosas que como no voy al psicólogo pues os las cuento a vosotros, ¿vale?, ya me las gestionáis como creéis. ¡Suscríbete al canal!